¡Atención! Y cuando yo llegue a cero fichar, le daré las gracias a mi general Y cuando yo llegue a cero fichar, le daré las gracias a mi general ¡Ven a más! Y cuando yo llegue a cero fichar, le daré las gracias a mi general Y cuando yo llegue a cero fichar, le daré las gracias a mi general ¡Fuega! ¡A que te saque! Yo soy un policía que cumple con tu deber Yo soy un policía que cumple con tu deber Quiero mucho a los niños, a la mujer y hago bien Yo soy un policía que cumple con tu deber Cuando salgo de servicio siempre lo realizo bien Yo soy un policía que cumple con tu deber Para no manchar mi libro y así poder ascender Yo soy un policía que cumple con tu deber ¡Avante! 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 ¡Ajá, jajá! Alabanza a Dios, señores, no me enfrijan malas leyes Yo soy un policía que cumple con su deber Que soy un policía que cumple con su deber Yo soy un policía que cumple con su deber Yo quiero mucho a los niños, a las mujeres y hago bien Yo soy un policía que cumple con su deber Si un tigre no es muy guapo, le doy un chance también Yo soy un policía que cumple con su deber Cumplo, cumplo, cumplo con mi deber Yo soy un policía que cumple con su deber Me voy, me voy, señores, que no, no, no peleen Misión cumplida Bueno, compadre, ¿y qué? Bueno, compadre, esperando la Navidad Y a ver si es verdad que con el cambio La Navidad en mi tierra ¡Sí, señor, cómo no! Que son alegres de verdad ¡Sí, señor, cómo no! Y esperamos el año nuevo ¡Sí, señor, cómo no! Lleno de felicidad ¡Sí, señor, cómo no! Hay Navidad desde que viene ¡Sí, señor, cómo no! Y Navidad desde que van ¡Sí, señor, cómo no! Y esperamos el año nuevo ¡Sí, señor, cómo no! Listo para celebrar ¡Sí, señor, cómo no! Con un trago de aguardientes ¡Sí, señor, cómo no! Y un lofio de picaplitas ¡Sí, señor, cómo no! Nosotros la gente pobre ¡Sí, señor, cómo no! Ahí nos sentimos como ricas ¡Sí, señor, cómo no! Una libra de surtidos ¡Sí, señor, cómo no! Y dos o tres manzanitas ¡Sí, señor, cómo no! Pasamos la noche buena ¡Sí, señor, cómo no! Bailando muerto era risa ¡Sí, señor, cómo no! Un saludo cariñoso ¡Sí, señor, cómo no! Para todos los hispanos ¡Sí, señor, cómo no! Bailemos todo el merengue ¡Sí, señor, cómo no! Y estrechémonos la mano ¡Vamos! ¡Sí, señor! Lomba fila Vive el otro Lomba fila Lomba fila Lomba fila Vive el otro Lomba fila Se mueren baños, señores Entonces, que vende el otro Lomba fila Vive el otro Lomba fila Vive el otro Felicidades señores, a los novios y los esposos Compatila, vive el otro Compatila, vive el otro En este año que viene, todos estaremos gozosos Diremos Compatila, vive el otro Compatila, vive el otro Que viva, 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 que viva ¡Qué vida! Felicidades compay Año, feliz como una lombriz Con panfila, vive el otro Con panfila, vive el otro Es que rompan fila y ven quemando Con panfila, vive el otro Felicidades 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 Con panfila, vive el otro Con panfila, vive el otro Con panfila, vive el otro Rrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrk ¡Ven más! ¡Ven más!